Ey, 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 maduro del género, ey Yo no tengo que esperar un puto día para escribir Porque llego y disparo Dice algo de a mí, yo me lo mato Pero como un perro se ha tardado Porque sabe que si dice algo, yo lo mato Llegó el cabrón que tu carrera dio a luz Si me quieres tirar eso en serio, dices tú Cabrón, ¿me dejaste de seguir por una ruca? No, 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 ya sigo de puta Eh, afónico te quedas Ey, yo te acabo la carrera Ey, me viene a tirar Primero asegúrate de bien escucharte en el beat Porque no, no queda Y lo que queda aquí es claro que tú eres un pendejo Mámame el pescuezo, ahora te lo digo Ey, eres un pendejo, mámame el bicho Empieza a hacer ruidos raros Como Fernanfloo, todo raro se pasa de lanza Ey, chingaste a tu madre Ey, mamame la verga, puto foto Ey, ey, en un rip De esto estoy destrozando la vida No ocupo escribir porque todo tiro Soy un cabrón y tú Afónico te quedas Afónico te quedas Rápido te mato No entiendo lo que dijiste en tu tiradera Súbela tu voz Wow Qué mala canción Espero que sea una canción Porque como tiradera crema que no da nivel Y lo ves Tú debiste de decirla No sé quién te dijo que estaba buena Pero vaya mentiroso, Pinocho Wow Se lo mete por el culo y sabes que bien yo te rozo Wow Si no me crees, pregúntale a tu mamá Dices que me tengo sin desasunto Le menté a quien que ella me mandó Ey, pidiendo que yo le rompa el calzón Con los dientes como tiburón Es Alex y Narizón Pues mírate al espejo Afónico te dejo Que no importa tu tiradera El nivel no está parejo Estamos en el cielo Tocando las nubes Y tú desesperado por oler nuestro perfume ¿Te llamas Alex Mazapán? Pues después de esta canción Que nos pasa a desintegrar Apoyando a mis amigos Es lo que tú puedes ver Bueno, es una palabra Que nunca vas a entender Últimos dos párrafos de vida Haber de fraco mamado Es una misión suicida Tus letras congeladas Se quedaron en el ártico Las nuestras Son porciones de polvo mágico Estás tirado en el suelo Y no te deja de llover Párate para que tus heridas Puedan llover Ahora estás en un limbo de sufrimiento Pero te dejamos así Creemos que ya estás muerto Afónico te dejo Afónico te dejo Sí, sí Afónico te dejo Que no importa tu tiradera El nivel no está parejo Afónico te dejo Sí, sí Afónico te dejo Sí, sí Afónico te dejo Con estas rimas Te hemos dejado perplejo Afónico te dejo Afónico te dejo Afónico te dejo